En el directo de hoy hemos hablado con nuestra amiga Carolina sobre salud urovaginal e infecciones de transmisión sexual y hemos respondido a las preguntas más frecuentes. No te lo pierdas. La sexualidad es lo más natural en la vida de las personas, pero lo que más lleno de mitos está. Entonces, puedes tener algún tabú al respecto y dices, caray, me da pena o me provoca, o tengo un tabú respecto a preguntar inclusive a mi ginecólogo o mi ginecóloga. Bueno, había hecho un reel o TikTok sobre el olor de una vagina sana, de una vulva sana. Entonces yo dije, no, pues yogur. ¿Yogur de qué? No, pues yogur de pulpo, yogur de mariscos o qué pasa con ello. Entonces, una de las preguntas fue, dice, ¿cómo quitar el mal olor de una ITS? O sea, como, a ver, ¿cómo quitar? Y mira, aquí es importante, ojo, porque muchas veces lo que hacen es automedicarse las personas, ¿no? También las duchas vaginales que se llegan a meter, bueno, cuánta cosa está, ajo, he visto en redes, y no, caray, por favor, no hagan eso. Aceite, muchas cosas que llegan a introducirse en la vagina. Ojo, y que voy a aclarar, porque también llega a haber dudas. Cuando hablamos de vagina, es de aquí hacia adentro, ¿vale? Esto es la vulva, porque también llega a haber esa confusión, para empezar, ¿no? Para saber que estamos hablando de lo mismo. Esto es la vulva, que es el conjunto de órganos externos, y la vagina es, de aquí el introito vaginal, hacia adentro. Por donde salen los bebés, la menstruación. Entonces ya vi mucho intro, ahora me gustaría escucharte al respecto, sobre esta pregunta que se repitió bastante. ¿Cómo quitar el mal olor? Primero que vi tu reel o tu post, lo vi, que el que quiera oler flores que vaya a la florería, ¿no? Decía. Por supuesto. Sí. Bueno, yo creo que la pregunta está mal formulada, porque cuando tenemos una infección de transmisión sexual, o ya una enfermedad de transmisión sexual, lo importante no es quitar el mal olor. Lo importante es quitar la infección o la enfermedad de transmisión sexual. Tú me hacías una aclaración que me gusta mucho, que es la diferencia entre una infección y una enfermedad. Mierda una infección y una enfermedad no es lo mismo. Uno puede estar infectado y no desarrollar ninguna enfermedad, y si esa infección nos causa algún problema, entonces hablamos de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, pues entonces lo importante será curar la infección, no quitar el mal olor. Y una consecuencia de quitar la infección va a ser que vamos a quitar el mal olor. Dicho lo cual, la mayoría de las veces que tenemos mal olor en la vagina, no es propiamente por una infección o una transmisión sexual, la causa más frecuente del mal olor a nivel vaginal es la vaginosis bacteriana, que no es propiamente una infección, sino una alteración del balance de la microbiota a nivel de la vagina. La vagina tiene una serie de bacterias buenas y una serie de bacterias que también son buenas, pero que no tienen que crecer más de lo normal. Cuando esas bacterias buenas bajan de cantidad, pierden la batalla con las bacterias que no son tan buenas, que normalmente están en la vagina, pero en poca cantidad, y esas bacterias dan mal olor. Entonces, lo dicho, la mayoría de las veces que hay mal olor a nivel vaginal no es propiamente una infección, sino una alteración del balance. Y eso sí que se puede tratar, si quieres luego lo abordamos. Y con respecto a las duchas vaginales, yo creo que en general la vagina no hay que limpiarla, la vagina se limpia sola. Hay situaciones muy concretas en las que a veces recomendamos algún tipo de lavado vaginal, pero con mucha prudencia, porque en realidad cuando hacemos estas duchas vaginales estamos también barriendo las bacterias buenas, que no las queremos eliminar bajo ningún concepto, son las que nos protegen del resto de infecciones. Así que, por norma general, no hacer lavados vaginales de ningún tipo. Sí, y ojo, acuerden, porque cuando digo, no se laven la vagina, es como, ¿cómo no? ¿Pero qué pasa? Ok, recuerden que vagina y vulva no son lo mismo. O sea, la vulva, por supuesto, que sí se tiene que asear. De preferencia con agua, con jabón, al menos que sea una indicación específica médica, pero basta que se puedan asear, que muevan los labios, el capuchón del clítoris, que puedas asearte, y tu vulva estará en perfectas condiciones. La vagina, o sea, déjala en paz, déjala en paz. Es un poco introvertida la vagina, hay que cuidarla, es bastante delicadita, entonces, por favor, hay que cuidarla, ¿no? Y, bueno, algo también importante, y que va así como de la mano con esta cuestión, sí, efectivamente, la persona ha preguntado, ¿cómo me quito el mal olor? O sea, a ver, espera, o sea, bueno, en primera instancia hay que preguntarnos, ¿a qué le consideras mal olor? Porque, efectivamente, si te puedes bañar, te tocas la axila, después de un rato que has sudado, pues hay un olor corporal natural, ¿no? Y lo mismo pasa con los órganos sexuales, así como pasa con el pene, ¿sí? Entonces, sí se necesita un aseo, pero ¿a qué le llamas mal olor? Porque, efectivamente, tú vas al súper y puedes encontrar una infinidad de productos que te prometen que huela a menta, ¿no? Que huela a lavanda, bueno, espérate. ¿Quieres que algo riquito de fresa? Pues cómprate un muffin de fresa, ¿no? Pero, entonces, respecto a los malos olores, que sí, que sí es un olor fétido, o un olor como a pescado, por ahí, es que huele como a marisquería, ¿ok? Hay que revisar, y para salir de dudas y no automedicarte, o no hacer, o introducirte químicos, pues mejor acude a una cita con un especialista, con un ginecólogo, una ginecóloga, acá está, quien guste ir a España, quien está aquí en México y cuando vaya a España pueda hacer su chequeo allá con el Dr. Juan, o quienes son de España, porque, digo, a lo mejor aquí hay alguien despierto a estas horas, pero también tengo seguidores y seguidores de España, entonces ya saben a quién acudir por acá con el mejor doctorazo, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a otra pregunta, si les parece bien. Él dice, ok, ¿es normal, ojo, que después de tener relaciones sexuales tenga ganas de ir al baño? ¿Respondo yo o respondes tú? Tú, dale, dale, dale. Yo, yo veo el... Yo creo que es no solo normal, sino que es recomendable, los especialistas en sexualidad, como tú, recomendáis que se haga pis, que se orine después de mantener relaciones sexuales. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al final, cuando tenemos relaciones sexuales, de alguna manera, introducimos bacterias, no necesariamente malas, pero sí que introducimos bacterias dentro de la uretra, del canal por el que hacemos pis, que no debieran estar ahí, o al menos no en gran cantidad, y entonces, haciendo pis justo después, barremos esas bacterias que hemos estado introduciendo. Entonces, no solo es normal, sino que es recomendable. Si te pasa, aprovecha. Sí, claro. Entonces, es importante que vayan al baño, justo para eso, para barrer cualquier bacteria que pueda estar ahí mal colocada, porque, pues, en el sexo, y sobre todo si es con un contacto de la vulve de más, pues, no es, ay, traigo mis guantes de látex para, no, entonces, pues, hay saliva, hay lubricante, o sea, puede haber de todo, ¿no? Inclusive aquellas personas que no llevan, que llevan prácticas no necesariamente tan cuidadas, este, ojo que también luego si van, ni se diga, y por favor, esto aprovecho a prohibirlo, no puedes ir de vía anal a vía vaginal. Entonces, ni con los dedos, ni con la lengua, ni con el pene, ni con juguetes. Entonces, también, bueno, aquí quiero hacer un comentario, no sé si la pregunta iba por ahí respecto al squirt. Muchas ocasiones, este squirt, que todavía no hay muchas investigaciones al respecto, pero sale a partir, o sea, a través de la uretra, y sucede a través de la estimulación. Si ya fuiste al baño previamente, y esas ganas como de, híjole, quiero hacer pipí, o sea, esas ganas, ¿no? Pues es el famoso squirt, ¿no? O cuando practican el squirting. Entonces, podría ser también, ¿no? Que hay ocasiones en las que la penetración, pues, estimula el punto G de la zona G, y puedes tener como que estas ganas de, como de hacer pipí, ¿no? Entonces, puede ser el squirt. Libéralo. Si ya fuiste al baño previamente, y dices, híjole, como que tengo ganas de hacer, ¿no? Tengo ganas de orinar. Puedes liberarlo y ser el squirt. Digo, el sexo es, la vulnerabilidad es lo, es lo propio de los encuentros de pareja. Así es que, bueno, es mi comentario al respecto. Algo más que sumar, doctor. ¿Vale? Entonces. Nada más que añadir, yo he venido a aprender. Ok, perfecto. Ya ves, aquí todos y todas estamos aprendiendo. Qué bueno que se han conectado por acá. Tengo otra pregunta, y muy importante. Me interesa también esta, doctor Juan. ¿Qué pasa? Dice, ok. Dice, ¿por qué sucede que con el cambio constante de parejas sexuales se viven alteraciones? ¿Qué pasa con ello? Sí. Es un poco, Carolina, lo que estábamos diciendo antes. Al final nosotros tenemos una serie de bacterias que forman parte de nosotros, viven con nosotros y forman parte de nosotros. Y que son prácticamente personales. Se habla del microbioma como parte de nosotros. O sea, las bacterias no son algo ajeno, sino que son nosotros también. Entonces, cada vez que cambiamos de pareja sexual, intercambiamos esas bacterias, y es muy frecuente que en esos cambios de pareja sexual se produzcan ciertos cambios a nivel vaginal. Algunas de estas veces puede ocurrir que hasta que se vuelve a rebalancear esa microbiota, esas bacterias buenas, pueden aparecer algunas molestias o pueden aparecer que sobrecrezcan, que crezcan más de lo normal las bacterias que llamamos malas, ¿no? O incluso hongos, cándidas, que aparezcan en estas vaginosis cuando se cambia mucho o muy frecuentemente de pareja sexual. Lo normal es que en poco tiempo se reestablezca o se reequilibra, se aflora. Pero viene a ser normal, yo creo. No sé qué piensas. Y bueno, vaya, estos cambios, una pregunta también respecto a estos cambios, ¿podrían evitarse con el uso del preservativo o es algo que el preservativo no puede evitar? O sea, justo estos cambios. Bueno, no solo se intercambian bacterias, a través del pene, ¿bien sabes? Y además el preservativo no siempre cubre la totalidad del pene, o sea que de alguna manera sigue habiendo un contacto. Puede que el preservativo minimice de alguna manera este intercambio de bacterias, pero no creo que lo elimine por completo. No sé qué piensas tú. Claro, sí. Honestamente, desde la vivencia personal, o la vivencia aquí en comentarios, esto es real. Efectivamente, los métodos de barrera te protegen, pero no es una protección total, ¿no? Respecto a, inclusive hay infecciones de transmisión sexual que se pueden adquirir a través de solo el contacto, ¿no? Entonces, sí es recomendable el método. Disculpen a las personas que están escribiendo bastante, están muy participativas, pero es que no puedo hacer tantas cosas a la vez. Por acá tengo las preguntas. Pero yo espero que les esté gustando ese like. Yo estoy aprendiendo, no sé ustedes. ¿Qué tal? Acá todas las personas estamos aprendiendo. Entonces, pues muchas gracias por esta respuesta. Acá, bueno, algo importante, y que me encanta, porque también tiene que ver con esta salud vulvovaginal, sobre, acá alguien preguntó, ¿Recomiendas la copa menstrual? Sí, ojo. Y para aquí, antes de que lances tu respuesta maravillosa, doctor, importante saber que es bastante recomendable la copa menstrual, porque inclusive las toallas sanitarias pueden tener químicos, que también, pues, sale contraproducente. No recomiendo los panty protectores, porque hay personas que los usan diariamente. Recuerden que la humedad no es la mejor amiga de tu salud vulvovaginal, entonces puede generar hongos. Entonces, es algo que la copa menstrual, yo la recomiendo. Ahorita diré, ¿Por qué la recomiendo? Yo, no sé acá el doctor, ¿Qué nos va a decir respecto a si se recomienda o no la copa menstrual? Bueno, hemos hecho un vídeo hace nada, sobre copa menstrual, hace un mesecito, lo ha hecho mi compañera Gala. Y... Si alguien quiera verlo, lo cuenta mucho más cómico. Bueno, yo soy un acérrimo defensor, por desgracia no he tenido la experiencia, pero... Y al final en esto cuenta mucho la vivencia, la experiencia personal de cada uno. Pero bueno, en general, nosotros la recomendamos por varios motivos. Primero, es más ecológico, porque se desechan un montón de tampones todos los meses, y de compresas. Segundo, es muy barato. Si lo comparas con cualquier otro producto de higiene íntima, no es que cuesta 20 o 30 euros. En pesos mexicanos ya no me acuerdo del cambio, pero la tienes para unos cuantos años, o sea que en ese sentido es muy barato. Y luego, a nivel de salud gluovaginal, muy recomendable, porque al final, lo que dices tú, los salvaslip, favorecen que haya humedad y que crezcan hongos a nivel de la vagina, y los tampones no dejan de ser un producto sintético dentro de la vagina, que no solo absorbe y mantiene la sangre ahí durante un tiempo, sino que libera sustancias. Entonces, las bacterias que crecen en el tampón también se liberan a nivel vaginal y pueden causar alteraciones en la flora como consecuencia de la liberación de estas bacterias. Sin embargo, la copa menstrual, que es de silicona, ni absorbe ni libera nada. Entonces, yo creo que a nivel de salud gluovaginal, muy recomendable. No sé, tu opinión. Sí, acá somos pro también, copa menstrual, pero quiero platicar algo que a mí me gusta, como una amiga dice, mi pecho no es bodega. A mí me gusta compartir cuando tiene de provecho desde la vivencia personal, ¿vale? Porque por ahí hay cosas que yo también investigué y demás y no te lo dicen. Les quiero platicar que, bueno, hablando también justo del área de la sexología y demás, pues hay personas que dicen, oye, yo no puedo con la copa menstrual, o sea, me causa conflicto usarla, o sea, no puedo usarla, ¿no? Muchas ocasiones tiene que ver porque la persona llega a tener vaginismo, por ejemplo, ¿sí? Por acá tienen a alguien que tuvo vaginismo, entonces yo tuve conflicto para poder usar una copa menstrual, ¿sí? O sea, a mí me tomó tres años poder usar una copa menstrual, ¿sí? Desde, lo intentaba es que yo sé que es lo mejor, es que, y la gente dice, bueno, desde inclusive la moda, o sea, que se empieza a divulgar, no que sea nuevo, pero moda que, bueno, yo uso y las amigas, ¿no? Entonces, por acá tengo una copa menstrual y les voy a dar unas recomendaciones al respecto, ¿ok? Recomendación número uno sobre el uso de la copa menstrual, porque sí, favorece bastante, dices, uf, mi vida es otra desde que uso una copa menstrual, ¿sí? Porque efectivamente eliminas este picor que aparece después de tu ciclo menstrual si lo que has usado son toallas sanitarias, ¿no? Entonces, la copa menstrual está hecha de silicona agrado médico, de lo mismo que están hechos los implantes, por ejemplo, los glúteos, los precios, ¿ok? Ese es el material. Entonces, yo les recomiendo que pregunten aquí ¿qué es vaginismo? Lamento, lamento no decir que es vaginismo. Bueno, en el vaginismo es una disolución sexual en la cual los músculos se llegan a contraer de manera involuntaria, ¿sí? Entonces, puede tener distintos orígenes, ¿sí? Entonces, por acá, yo lo llegué a vivir. Entonces, la copa menstrual, recomendación, ¿no? Uno que esté húmeda, ya sea con agua esterilizada o bien si estás menstruando es más fácil que así lo practicas cuando no estás menstruando. Entonces, hay muchas maneras de doblarle. La verdad es que yo la hago así, a la copita menstrual y hago esto. ¡Pop! Se abre adentro. ¿Ok? Para asegurarte de que esté abierta porque si, híjole, pues no, cuando estás intentando, les digo, me tomó tres años, no tres años constante, pero lo intentaba y lo dejaba de hacer, lo dejaba de hacer. Entonces, dije, no es que yo quiero enseñarles a las personas el uso de la copa menstrual. Aquellas que llegan a vivir esto, ¿no? Porque sí, hay personas que no tienen conflicto, pero cuando tiene un tema como el vaginismo, por ejemplo, puede haber complicaciones. Entonces, introducen la copa menstrual con las, ya que esté esterilizada la copa, las manos limpias, lo introduces y adentro se abre. ¿Ok? Para asegurarte de que se haya abierto, pues gírala. En el caso de que no se haya abierto completamente, al girarla se termina de abrir la copita menstrual. ¿Vale? Hay quien dice, oye, es que me toca, no se tiene que sentir y a mí me, lo viví también. ¿Qué puedes hacer? A lo mejor no es tu talla. ¿Ok? A lo mejor no es tu talla, posiblemente hace falta que lo introduzcas un poquito más tranquila, que no se te va, no es un hoyo negro la vagina. O sea, no creas que lo vas a introducir y, ah, caray, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a sacar? O sea, porque esos miedos son reales. O sea, justo ayer subí un video de la copa menstrual en TikTok y eran preguntas que me hacían personas, ¿no? De distintas edades, de distintas partes del mundo. Es que la gires tantito o bien hay copas mensuales que permiten que tú puedas cortarle un poquito si es que este tubito es mucho más largo, ¿sí? Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Cómo introducirla fácilmente? Pues ya sé que te pongas en cunclillas o bien que te relajes. O sea, relájate e introdúcela. Y voilà, te vas a olvidar de estos conflictos que te traían los tampones, justo, además puedes tenerlo por mucho más tiempo. Puedes practicar sexo oral si así lo deseas cuando estás menstruando y por la parte de la vulva, ¿sí? Que también hace piquito hablar al respecto. Es algo que puedes sumar cuando estás menstruando y puedes practicar sexo oral. O seguir tocándote o que tu pareja o tú con juguetes y demás. Entonces, gracias Copa Menstrual por existir. Esos son mis comentarios. Oye, gracias por compartir tu evidencia personal, ¿eh? Que no es fácil. No es fácil. Si de alguien, si alguien le ayuda, ¿no? Yo feliz. Porque vaya que a veces es súper fácil usarlo. Espérate. O sea, si tienes por ahí una cuestión de vaginismo, por ejemplo, que se contraen los músculos de manera involuntaria, o sea, esto se puede presentar. O sea, que dice, ok, hace falta que te relajes. Y también entender que aunque es algo ecológico, aunque sea saludable, o sea, pues también no necesariamente es para todas las personas. O sea, si no te viene bien, si tú deseas usar, hay estos como calzoncillos o calzones como justo para la menstruación, hay unos que son ecológicos que los lavas como antes, las abuelitas lo hacían, vámonos, pues también, o el sangrado libre también. O sea, pues es algo que se puede llevar. ¿Vale? Entonces, por acá, si quieres, yo hablo bastante, yo hablo y no paro. Ok, bueno, acá, acá me han hecho una pregunta que dice, ok, ¿los alimentos influyen en el pH? Mira, en el pantallazo que me mandaste había visto esa pregunta y estaba dejando que me lo hiciera. ¡Ah, caray! Para que veáis quién está preparado. Vamos a ver. ¿En el pH vaginal es posible que los alimentos influyen? No es lo mismo el pH a nivel del cuerpo, que es un pH bastante estable, bastante regulado, que el pH a nivel vaginal, que es un pH que varía en función del momento del ciclo y que puede variar en función de muchas situaciones. Por ejemplo, cuando hay candidiasis el flujo puede ser más ácido, cuando hay vaginosis el flujo tiende a ser más alcalino, menos ácido. ¿Hay algunos alimentos que pueden alterar el pH de la vagina? Desde luego, porque hay alimentos que favorecen el sobrecrecimiento de algunas bacterias y sobre todo de la candidiasis. Tanto el azúcar, el alcohol, las levaduras, el gluten, dicen que también pueden favorecer. Puede favorecer que sobrecrezcan, que crezcan de más estas cándidas, que por otra parte no es una infección las cándidas, sino que son un hongo que está habitualmente en la vagina, pero pueden favorecer que crezcan más de lo normal y que por lo tanto cambien el pH a nivel vaginal. O sea que desde luego que por diversos mecanismos los alimentos pueden alterar el pH a nivel vaginal. Yo creo que sí. Ok, muchísimas gracias por esta respuesta. Sí, sí es cierto, así como es importante que cuiden la salud en todos los sentidos de manera integral. Entonces, aquí hay algo también importante que eso me interesa muchísimo y no es algo que preguntan bastante, sobre todo a lo mejor por la época, pero sobre qué pasa con el flujo luego de la playa o la piscina. Ok, antes de que me contestes, quiero hacer un comentario. Muchas ocasiones se romantiza bastante el sexo en el agua, ¿no? Es como en la piscina, en el jacuzzi, en la playa, y toda esta pasión, ¿no? O sea, que lo vemos en distintos escenarios, ¿no? O sea, como este sexo en el agua como tal. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo, de qué manera altera o no el agua? Porque eso lo podemos ver muchísimo, ¿no? Esta escena del jacuzzi, de la perca, de la playa, de la playa. Fantasías, deben haber muchas fantasías, ¿no? Que incluyen agua. Pero, ¿qué pasa con la salud vulvovaginal, con el sexo, como tal, las relaciones sexuales, en el agua? Bueno, esta respuesta no va a ser muy científica. Ok, vale, vale. Bienvenida, bienvenida. No sé la respuesta exacta, pero estoy totalmente de acuerdo con que se romantiza el sexo en la playa, en el lago, en el jacuzzi, y no siempre es tan fácil o tan bonito como lo cuentas. En la playa sin toalla, mucho peor que raspa todo. Claro. Pero el sexo en el agua, efectivamente, como estábamos hablando antes del pH vaginal, el pH en la vagina es muy ácido para, las bacterias buenas producen sustancias para que el pH de la vagina sea muy ácido y que así no crezcan bacterias. Sin embargo, el pH del agua, ya sea del mar, de la playa, o sea, del mar, de la piscina, del jacuzzi, los que tengáis jacuzzi, no es ácido. Es un pH neutro, por lo tanto, más alcalino que el pH de la vagina. Al estar introduciendo agua, estamos haciendo, en el fondo, lo mismo que si hiciéramos una ducha vaginal. Estamos barriendo unas bacterias buenas y estamos introduciendo una sustancia que es más alcalina de lo normal. Y eso puede favorecer que aparezcan alteraciones en la microbiota, que aparezcan bacterias que no tendrían que crecer tanto, que aparezcan candidiasis. Bueno, pues sí que puede ocurrir. La gente que le vaya bien el sexo en el agua, pues fenomenal. Y las que veáis que probándolo después la cosa no va bien y aparecen candidiasis y aparecen vaginosis, pues habrá que cambiar de lugar. Habrá que cambiar de lugar, efectivamente. Sí, y digo, no necesariamente que las personas tengan jacuzzis, pero si te vas a un hotel, motel, romanticón, y dices, ah, pues quiero echar pasión y demás con mi pareja, y amo, nos recuerden que luego a veces no están tan limpios esos sitios, ¿no? O a lo mejor en la sala verde, pues el cloro por sí solo, ¿no? O sea, el cloro llega a afectar. Que recomiendo también que si estás en la playa súper rico y a gusto, pues no esperes a que tú, y a veces es como complicado que te mantengas con el traje de baño húmedo por mucho tiempo, ¿no? Pero si vas a la playa y ya te aventó la ola, ¿no? Entonces a lo mejor tienes arena sobre el, vaya en la vulva y luego no te haces de manera inmediata, pues también puede justo alterar. Porque como les digo, es bastante delicada acá. Nuestra amiga vulva y vagina son muy delicadas, son introvertidas. No les gusta que andemos jugando con ellas, con químicos, así, mucho cuidado con ellos. Sí, sí, jugando con ellas, sí, de una manera muy rica, romántica, amorosa, pero no en el sentido de introducir cosas y pues si estás en contacto con agua, que eso se ve como bastante. De hecho, el agua como tal, pues puede llegar a afectar la lubricación también además. Luego nos parece que esto, lo hablábamos con amigos, que nos parece que la piscina es el agua más limpia de todas y me parece que es todo lo contrario. Que al final esa agua tratada con cloro, que esa agua estancada en el fondo y el cloro lo que hace es matar las bacterias más fáciles de matar, pero crecen las bacterias más difíciles de matar. Nos parece que el agua más limpia va a ser de la piscina y probablemente sea todo lo contrario. Claro, sí, así es que considerenlo. Si les va bien, ok, aquí yo no les estoy prohibiendo que tengan sexo en el agua, solo es importante sacar a flote que esas pueden ser algunas consecuencias. Ok, entonces, otra pregunta por acá, doctor, que es sobre la depilación. ¿Qué pasa con la depilación total, parcial? ¿Qué me puedes decir al respecto sobre la depilación? Que es una de las preguntas que en general se han repetido no solo en las historias, sino que es una constante porque en muchas ocasiones se llega a pensar que el vello como tal es sinónimo de como antigénico. Muchas ocasiones llegan a pensar como si tienes mucho vello, es algo antigénico. ¿Qué me dices al respecto sobre la depilación? Bueno, esto va a ser también una opinión personal, sin una base muy científica, pero a mí me da la impresión de que el vello no solo a nivel del pubis sino en general tiene una función y si está ahí será por algo. Nada en el cuerpo está ahí para nada y tiene una función de protección. De hecho, hace 15, 20, 25 años aquí en España, no sé en Latinoamérica cómo funcionaría, pero aquí en España antes del parto se depilaba todas las mujeres por sistema. Todas las mujeres en el momento del parto se depilaban y vimos que las mujeres después del parto tenían más infecciones si habíamos hecho la depilación. Por lo tanto, para algo estará el vello ahí, probablemente para proteger infecciones y, hombre, yo no digo que cada uno tiene los gustos estéticos que tenga y que esté prohibida la depilación y que vaya a ser tajantemente algo malo. No es cuestión de dar ningún mensaje tajante al respecto, pero el vello tiene una función y la que esté cómoda con él me parece una buena idea dejarlo o por lo menos no rasurarlo al cero que al final no es necesario tener una vulva de niña. Esto es una opinión personal. Si te gusta sí, pues fenomenal, pero parece que tenemos unos estereotipos o unos unas modas que nos marcan mucho cuál es la estética predominante y no tenemos por qué dejarnos llevar por esas modas o esas tendencias que predominan. Si estás a gusto con tu vello a nivel del pubis o si quieres recortarlo un poco o si quieres resolverlo al cero que sea por tus propios gustos y que no te marque tanto las tendencias o las modas. Y desde luego mi opinión es que si está ahí es para algo y que sí que pueden proteger de alguna manera de las infecciones. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Ahora que lo mencionas alguien puso ¿a qué en México igual? Bueno, debo decirte otro comentario. Justo hoy me pasó que porque realmente también se vive bastante violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, inclusive, o sea, que yo pasé por ahí hace cuatro años y también me tocó que, ¿sabes qué? Se tiene que todo irse, todo el vello y fue hace cuatro años. ¿Ah, sí? Entonces, sí, claro. Y digo, es bastante genial que hagas este comentario porque están desde distintas partes del mundo. También nos siguen bastantes personas médicos o médicas entonces como que para revisar ese punto también, ¿no? O sea, que justo en lugar de ser favorable pues llega a perjudicar justo la salud que va a estar después bastante delicado porque hay un tiempo de recuperación después del parto. Pues en general ya no se recomienda el rasurado antes de ninguna operación y en caso de hacerlo se recomienda hacerlo 24 horas antes. O sea, que si vais a dar a luz porque supongo que aquí también habrá mujeres que vayan a dar a luz después de en los próximos años o meses o lo que sea pues si tenéis la posibilidad de solicitar que no os rasuren en el caso de que lo vayan a hacer yo creo que yo creo que mejor. Sí, por acá perdón. No quiero tampoco desmentir a ningún compañero de ningún sitio que a lo mejor recibe alguien ojo. Aquí se habla lo siento aquí vamos a hablar desde un enfoque de los derechos humanos yo sé que aquí ya te me quieres ya no que a ver no acá mira por ejemplo el doctor gap.eis él es un compañero él es este también tiene su especial es un médico y tiene su especialidad en sexualidad sí ahorita es compañero haciendo sexología conmigo y dice atenta contra la dignidad de las pacientes y totalmente sí o sea es como oye a ver no espérate oye a ver caray es justo esta violencia que se vive entonces ojo ahí si tú quieres mantener como una selva por ahí maravillosa selva si tú quieres estar con un ¿cómo se llama? moicano no recuerdo este look así ¿sabes? adelante si tú quieres estar totalmente sin un pelo adelante si tú así lo deseas ¿no? pero que no sé porque es que mi pareja me dice es que y que yo entiendo que justo esto esos mensajes que se reciben a través de la pornografía ¿no? esa imagen de de vulvas de unicolor ¿no? pareciera que todas tienen el mismo color y por eso muchas personas llegan a aclararse o llegan a recortarse los labios ¿no? para que luzca de cierta manera entonces todo ello a lo mejor no es algo que tú decidas porque la la cultura la sociedad pues estamos permeados de todos los mensajes entonces al menos si bien es cierto que no no tenemos este realmente realmente libre albedrío al 100% porque estamos permeados de la cultura pero si a partir de ahora cuestionate oye ¿esto lo hago porque quiero? ¿o para quién lo hago? déjame que me entrometa en tu campo un poco hablando de hablando de la nifoplastia de la de la cirugía sobre la vulva vienen a la consulta pidiéndonos nifoplastias o sea recortar los labios menores chicas con vulvas absolutamente normales pero absolutamente normales y probablemente por la influencia que dices tú de la pornografía que nos hace ver el sexo como algo que no es o sea el sexo en la pornografía ni se asemeja al sexo en la vida real en la mayoría de los casos ni tantito spoiler spoiler no es así no es así en la vida real entonces vienen a vernos chicas pidiendo una nifoplastia más en la medicina privada pero también en la medicina pública gente con vulvas absolutamente normales y convencidas de que su vulva es anormal cuando tienen vulvas totalmente normales entonces ojo con los complejos y ojo con compararnos con un estereotipo que no es real que nos enseñan la pornografía vulvas que son vulvas como si fuesen de niñas de 15 años y no es lo normal y que bueno o sea habrá posiblemente alguien que sí que naturalmente tenga su vulva de ese color de esa manera y le guste está bien el tema es que no todas las personas tenemos que entrar en un cuadrito o sea cuando las vulvas como los rostros todas son distintas todas son únicas y eso es precisamente la belleza o sea que son únicas y cuanto más grande más por estimular y por disfrutar así es que justo hay que disfrutar del cuerpo luego que la ninfoplastia que nos parece que es bueno recortar y ya está al final hay terminaciones nerviosas hay vascularización que estamos seccionando que muchas chicas se quedan con dispareunia con dolor con las relaciones que pierden sensibilidad que la zona se queda acorchada entonces no es algo que sea absolutamente inocuo así que por favor pensáoslo mucho antes de ir al cirujano de turno y que os recorte lo que no hay que recortar ok bueno así es que ese es nuestro comentario al respecto vale acá bueno eso está importante hablan sobre el autoplacer o a lo mejor la pues la autoestimulación autoestimulación masturbación ok como ustedes lo vivan o como quieran llamarle pero hablando de autoplacer autoestimulación autoexploración todo ello ¿cómo hacerlo de la manera más higiénica? es lo que han preguntado esa que es mejor que la respondas tú mira tú haces mucho hincapié y es una cosa que me gusta mucho porque de verdad que no es peloteo te sigo bastante haces mucho hincapié en el lubricante que muchas veces lo tenemos olvidado y me parece una buena una buena idea también en el tema de la masturbación ¿cómo hacerlo de manera higiénica? no sé yo creo que en general es bastante higiénico no lo sé y y hombre mientras no usemos nada muy extraño yo creo que en general es algo bastante bastante higiénico de cualquiera de las maneras ahora me corriges tú que esto es más tu campo que el mío aprovecho ahora la agarro aprovecho ahora para responder una de las cosas que quería responder Luis dale Luis si nos estás viendo la masturbación no detiene el crecimiento quede tranquilo por favor si alguien preguntó ¿no? que si ¿qué va a pasar? no, caray no, imagínate muchas gracias por ese recuerdo qué bueno que lo pusiste sobre la mesa bueno, a ver ¿qué pasa con la masturbación? ok hay muchos mitos recuérdenlo o sea la masturbación sobre todo con esa intención de no hacerlo así como si fuera sucio como si fuera malo como si fuera pecado sin embargo es una práctica que se vive desde la infancia si es algo tan natural que las niñas y las niñas lo hacen como autoexploración principalmente luego como masturbación y las personas lo pueden hacer mientras vivan ok ahora maneras higiénicas si puedo hacer como apuntes sobre la manera higiénica desde tener las manos limpias ¿no? hay que limpiarse las manos si vas a tocar tu pene o tu vulva ¿sí? porque aquí también hay personas con pene que están en este live entonces aprovecha ¿no? entonces sí, lávate las manos o sea es una manera higiénica de masturbarte o de tocar tu cuerpo ¿sí? lo mismo si te estás tocando la vulva y luego quieres pasar a la no pues ya no puedes regresar a la vulva después entonces es importante que pues te limpies bien tus manitas si son manos las que estás utilizando el uso de lubricante que mencionas pues también es es mucho más rico o sea no es lo mismo que hagas esto que pongas lubricante y luego digas uy qué rico qué suavecito es más terza la sensación entonces pueden sumar lubricante también a su masturbación no sola porque a veces pasa con el lubricante que lo digan o a sequedad vaginal ¿sí? es como solo a las personas en climaterio o luego de la menopausia como tal deben usar lubricante no señoras y señores tienes un pene una vulva y la edad que tengas si sumas un lubricante es mucho más rica la sensación yo recomiendo bastante y sobre higiene si tu masturbación la realizas con juguetes sexuales mi recomendación es que uses un preservativo si vas a si vas a a penetrar por ejemplo si es un un rabbit si es un dildo como tal usa un preservativo o sea yo recomiendo eso porque la recomendación también es que sean juguetes hechos de silicona o sea como el material de la copa menstrual el material de los implantes porque los que son porosos pues entonces si tú los lavas por ahí se puede quedar hongos bacterias y después no te puedes llegar a a infectar con tus juguetes entonces mi recomendación es que le pongas un preservativo si vas a penetrar si es un estimulador o succionador de clítoris bueno pues lavas la boquilla cada que lo uses se lava antes el juguete antes de usarse y después de usarse siempre y que se seque así solitos porque si lo 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 este para que alguien te pasa que no entonces este lo del que no va a detener el crecimiento la masturbación por aquí el doctor Gabriel entonces esa es mi recomendación sobre la higiene es muy importante porque de verdad que también hay muchos casos que llegan a compartir juguetes si y a través de el compartir juguetes pues puedes adquirir una infección no queremos ello entonces los compartas o no los compartas mi recomendación para una práctica más con mayor higiene y más segura es que le uses que le coloques un preservativo si le pones un preservativo si lo que deseas además el preservativo pues te suman que tiene lubricante y además de poner el preservativo yo de todas maneras te recomiendo que lo laves con jabón antibacterial y listo jabón agua lo limpias y lo dejas secar solito para que no haya conflicto después ese es mi comentario doctor habías puesto tú un reel creo que fuiste tú de gente que se fabricaba sus propios juguetes sexuales para masturbación masculina puede ser que fuiste tú bueno es que he hecho tanto no sé no sé si no sé si fuiste tú o no pero salía ahí un reel que alguien se había fabricado con esponjas y así sus propios juguetes sí sí lo compartí y efectivamente lo que dices los materiales es mejor que estén diseñados es profeso para eso si utilizas materiales caseros normalmente son materiales porosos que que retienen bacterias entonces a veces lo barato sale caro mejor mejor invertir sí mejor invierte en un juguetito riquísimo que se cargue pero bueno ok quiero decir algo o sea no necesariamente has visto que soy bastante fan que has visto que soy bastante que soy bastante fan ya veo sí ya veo me va siguiendo la pista bueno ok voy a decir algo no tampoco se trata de que si tú dices oye no me alcanza porque los juguetes son caros efectivamente son juguetes caros tú te lo puedes ingeniar o sea tampoco digo que que este el tema es no te fabriques juguetes no o sea como que pongan en riesgo tu salud o sea sí que puedes utilizar una toalla por ejemplo una toalla en tu casa enrollarla montar la toalla y pasarla rico ¿no? o bien puedes una mano otra mano este la alcachofa esta que que se promueve bastante como para masturbación ojo si la vas a usar que sea así ok así y no así ok porque no queremos que se introduzca agua ¿vale? entonces puedes tú o sea no estamos peleados con que puedas tú utilizar cosas un cojín ¿no? y montar el cojín o sea te puedes frotar en tu cama pero este alguien porque que guapo el doc ya ves ya te están ya ya andas acá enamorando a las seguidoras doctor entonces va y tiene esa carita dulce dicen por acá ya no ya te están por acá echando los corazones me estoy poniendo rojo ya ok entonces puedes puedes o sea sí lo que no recomiendo es que luego se inventen hay lubricantes ¿no? hay preservativos saborizados a lo mejor si quieres como jugar por tantito pero no se pongan chantilly no sé nutella en la vulva no por favor en el pene no o sea se combina con hongos y ya les cuento ¿no? una terrible infección entonces no o sea en ese sentido pues mejor compra productos que están hechos para el cuerpo ok mi recomendación o sea sí si dices ok no me alcanza porque pues se sale de mi presupuesto pues puedes utilizar cosas pero no vayas a ser como un puedes ser un masturbador y con unos tubos y lo voy a usar otra vez no espérate no o sea ahí va a ser contraproducente sí descartado descartado pues bueno entonces una preguntita más antes de ya irnos no sé si si quieres ahorita esta pregunta que habías mencionado ¿era más o la otra? déjame hacer la otra que sí que quiero responder preguntan una pareja que ha tenido gonorrea y que no se han no se han tratado bien o no se han tratado y que se sigue sintiendo mal la gonorrea es muy importante tratarla siempre aunque no de síntomas porque la gonorrea en las mujeres muchas veces es asintomática y sin embargo puede producir una infección a nivel pélvico que cuando la detectamos ya haya obstruido las trompas y haya producido una infertilidad que es irreversible entonces a estos chicos que han preguntado la verdad es que no me he fijado si era chico o chica pero bueno a esta pareja que ha preguntado porque supongo que son los dos muy importante que los dos os tratéis la gonorrea aquí en España es una enfermedad de declaración obligatoria porque avisamos a la pareja también para tratarla y que no siga contagiando a otras personas entonces muy importante si no os habéis tratado bien que lo hagáis porque aunque no de síntomas puede tener consecuencias sobre todo para la mujer perdón no claro y sabes que muy importante esto que comentas porque en ocasiones las personas y pasa bastante o que de repente aquí me han dicho oye es que tengo este un líquido verde que está saliendo no o sea ve al médico o sea ve con el especialista no esperes a que a que esté la la o sea porque primero es una infección pero puede ser puede avanzar y una enfermedad entonces los chequeos constantes es recomendable al menos una vez al año al menos ¿no? si tienes múltiples parejas o tienes una vida sexual activa o sea tú acude ¿no? si se rompe el preservativo o demás si tienes sospechas como tengo tengo ardor tengo este comezón por aquí hay un flujo extraño o sea atípico ¿no? que por eso es importante observarse explorarse ante el menor cambio o si dices oye esto inclusive si vas con un ginecólogo o ginecóloga y dices es que no hay un conflicto no me he curado esto esto continúa pues cambia de especialista porque lo cierto es que a veces pueden haber por ahí fallas y entonces es algo que tiene que atenderse porque si se atiende a tiempo puedes recuperarte y antes de que sea algo catastrófico y que no haya marcha atrás como inclusive como pasa con el VIH o sea si tú te atiendes a tiempo pues las probabilidades de mejora pues son mayores así es que no lo dejen porque de verdad aquí recibo muchos mensajes de es que fíjate que tengo esto me salió esto y oye pues voy a atenderte o sea con una pregunta aquí así nada más o sea ojalá tuviera una marita mágica y la salud total entonces es súper importante revisarse si ante la duda preguntar efectivamente si ir a chequeos como tal o sea preguntar a quien sabe no a la mitad fíjate que me pasó esto porque yo fui con el ginecólogo o la ginecóloga y me recetó esto que eso también puede suceder entonces que mejor que acudan con el especialista para un chequeo siempre ante dudas lo importante es descartar primero o sea que sea un tema de requerimiento médico sí o sea punto número uno y ya no le tengan miedo porque a veces también es que no voy porque me da miedo que me vayan a encontrar pues mejor oye pues que mejor que sepas para este pues para que puedas como tal tratarlo no quitar el olor quitar la infección para que no avance y se convierta en una enfermedad ok entonces por acá ah bueno esta pregunta que bueno no es que sabes que me la han hecho en otras ocasiones y no la había dicho si me permites sobre qué pasa cuando lubrico mucho y le causa conflicto a la persona enhorabuena sí es que es curioso que hay mujeres que vienen a la consulta preguntando por eso de que cuando tengo relaciones tengo mucho flujo bienvenido sea el problema es lo contrario tener mucho flujo es supongo que una bendición si te da vergüenza el problema es la vergüenza no el flujo salud no traigo por aquí es que de verdad que esta pasa es como es que fíjate que este vaya lo han dicho muchas veces y no la había no la había preguntado aquí al menos en los lives entonces gracias por contestar y bueno importante sobre sobre por ejemplo la este ajá que aquí preguntaron ajá es normal que lubrique mucho ok y que le causa conflicto ok vale la lubricación también para aquellas personas que sucede como el distinto el caso contrario sobre la lubricación recuerden que la lubricación no es constante y que la lubricación se puede ver afectada por cuestiones hormonales por cuestiones de estrés por cuestiones varias ¿no? entonces la recomendación es que tengas un lubricante si lubricamos constante imagínate nos inundamos ¿no? o sea tanta excitación que la lubricación se presenta en la fase de excitación pero también podría haber discordancia una persona podría estar excitada y no lubricar y como podrías lubricar y no estar necesariamente excitada ¿ok? y además cambia mucho en el momento del ciclo cuando estás cerca de la ovulación se lubrica más y cuando en la segunda fase del ciclo se lubrica habitualmente menos o sea que cambia incluso en el mismo mes cambia mucho o sea ok bueno entonces doctor Juan muchísimas gracias gracias por este live ya está acabando por acá varias personas dijeron estoy aprendiendo bastante en este live muchísimas gracias yo sé que sí agradezco a las personas que estuvieron que dijeron no nos vamos a perder allá el doctor Juan ¿qué hora es? 2, 3 de la mañana así las 4 así las 4 así las 4 qué barbaridad no bueno te agradecemos te agradecemos muchísimo hablo en nombre de las seguidoras y los seguidores 4 cafés me he tomado bueno te agradezco muchísimo el esfuerzo de estar acá con esta pasión con la que estuvo este live a favor de la educación y la sexualidad dime te voy a decir una cosa yo por México hago lo que sea o sea es mi país favorito del mundo y lo digo de verdad